Mis sufrimientos, mis pecados, mis culpas, la pasión de Jesús por mis pecados, el camino a la conversión. Esta reflexión nos quiere llevar justamente a esa autoconciencia del pecado. Sobre todo el pecado se puede comprender a veces no solo por sí mismo, que nuestra mente lo rechaza, nuestra conciencia lo rehúse, nuestro corazón se hace loco, sino por las consecuencias que el pecado genera dentro de nosotros. Evidentemente pecar es fácil para algunos, ni nos damos cuenta cuando pecamos, otras veces sí lo hacemos con toda razón y alevosía. Pero la consecuencia mayor que nosotros descubrimos en el pecar son los sufrimientos que se generan. Nosotros podemos tener una actitud que a veces va mucho más allá de ser una persona coherente e íntegra, sino que nosotros podemos caer en la tentación y por lo cual pecamos de lo que puede ser la incredulidad, la autosuficiencia, la desesperanza y el egoísmo. Nosotros podemos crear dentro de nosotros un mecanismo muy sencillo e inmediato, pero eso acarrea su sufrimiento. Cuando tú, Señor, fuiste traicionado, nosotros tenemos la sensación que también a nosotros nos ha pasado lo mismo. También nosotros hemos podido ser traicionados y rechazados y hemos experimentado el rechazo o todavía lo estamos experimentando. ¿El rechazo de quién? Primero el rechazo de los demás que nos hace sentir mal, que en el fondo refleja un rechazo de uno mismo y después lo que uno puede imaginar y sentir, el rechazo de Dios. Pero el rechazo de Dios tiene un significado diferente. No es un rechazo fin a sí mismo, sino un rechazo que lleva a la acogida, al abrazo del perdón. Pero para llegar a eso, nosotros lo que nos toca es justamente, tremendamente la experiencia del rechazo, que nos hace comprender que el pecado produce rechazo. También nosotros hemos juzgado muchas veces a la gente o también hemos sido juzgados sin haber cometido la falta que se nos acuse injustamente. Y por eso para nosotros es terrible cuando sentimos el juicio de los demás, o lo que llamamos también el bullying de los demás, o la incoherencia de los demás, que para justificarse a sí mismos nos acusan a nosotros. O cuando nosotros mismos juzgamos a los demás para no sentir que nuestra conciencia nos está juzgando. Pero ese sentido del juicio pesa sobre nosotros y eso es un sufrimiento por las consecuencias del pecado en cada uno. Es decir, traicionado, el señor traicionado por su mismo amigo, el que mojaba el pan en el plato, es un detalle muy interesante del evangelio de San Juan. Es decir, que ese era un gesto que en los judíos significaba intimidad entre dos personas, lo cual implica para Jesús y juda una religión que a pesar de lo que iba a ser juda, era una relación de amistad, era una relación de fraternidad. Inclusive sentirse traicionado por un poco de dinero, como si la vida de uno valiera dinero y el poco dinero, cuando uno le pone una talla, un millón de dólares para que se agarran a fulano de tal. ¿Acaso la vida humana, aunque sea esa persona un desgraciado, un malvado, un asesino, un ladrón, lo que sea, puede valer un millón de dólares? No, la vida de un hombre no vale un millón de dólares, es impagable. Así como la imagen de la piedad de Miguel Ángel es impagable, y ninguna aseguradora la quiso asegurar, bueno, imagínese si una piedra esculpida puede tener un valor inacabado, con más razón, la vida de una persona. Y Jesús fue traicionado. Y cuando nosotros pecamos, justamente sentimos que estamos traicionando a Jesús, podemos llegar a esa conciencia. Y esa conciencia del pecado que nos acarrea el sentimiento y la realidad espiritual de la traición, produce en nosotros un sentido de alejamiento, de aislamiento, de negación. También, tú, Señor, has cargado la cruz. Nosotros muchas veces también te hemos visto cargando la cruz, no solo en la película o en las imágenes, sino te hemos visto en la cruz del otro, cuando tú cargas la cruz y el otro carga su cruz. Lo vemos en nuestro camino de cruz. La cruz no es algo positivo en el sentido que es bellísima. No es un resort, la cruz. La cruz es la cruz. Es el morir. Y ese morir en Dios, en Cristo, con Cristo y por Cristo, es justamente la manera con la cual nosotros podemos ir comprendiendo que lo que nos está pasando es parte del camino de cargar la cruz y de la crucifixión. ¿Verdad? Porque nosotros estamos llamados a salvarnos en el mundo. Un mundo que nosotros lo podemos llamar valle de lágrimas, así como dice la oración de la salve, ¿no? En este valle de lágrimas. Señor, tú estuviste hasta el último suspiro, te entregaste al Padre. Un momento dramático. La agonía de Cristo de las tres horas en la cruz fueron, vamos a decir, el acto final de toda la tragedia pascual de la pasión y muerte. Que preanuncia la resurrección. Pero que en el momento que se estaba viviendo, solo tú la pudiste vivir. Sostenerlo porque tú te conocías a ti mismo como el Hijo de Dios. Y tú sabías que tú no habías cometido pecado y tú sabías que lo estabas haciendo por todos nosotros. Pero esa agonía es terrible, fuerte. Y la consecuencia del pecado produce un sufrimiento terrible. La agonía por la muerte del pecado. Cuando nuestra conciencia va y viene, va y viene repensando, lo hice bien, lo hice mal, me porté bien, me porté mal. O analizando la actitud del otro, se portó mal, se portó bien, no me hizo daño, no me hizo daño. Pues sí, nosotros vamos viviendo esa agonía del combate en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Un combate que es terrible para toda persona. Si el pecado es la muerte, las consecuencias del pecado producen en nosotros unos sufrimientos mortales. Porque nosotros vivimos la agonía de la cruz. Y pensando en Jesús, sabemos que Él respira y suspira uno tras el otro. Él lo fue llevando hasta el Padre. Y al final pudo exclamar esa frase bellísima en tu mano. Pongo mi espíritu, Señor. Esa actitud plena de confianza, de abandono en la misericordia del Padre. Solo el verdadero Hijo de Dios, inmaculado y sin pecado, podía generar una conciencia del pecado crucificado sin haberlo cometido. Y es justamente la gracia que nos ayuda a vivir esa agonía que causa el pecado en nuestra conciencia. Esa agonía que causa el pecado en nuestro corazón. Son sufrimientos agonales, vamos a decir, que suspiran por la muerte segura, pero totalmente confiada en Dios. La amenaza de la muerte, pues evidente, todos lo podemos tener, el sentido de la muerte. Esta pandemia nos ha hecho redescubrir que también tú y yo, que gozamos de buena salud y vivimos una vida más o menos normal, podemos morir antes de tiempo y fuera de la programación. Y ahí es donde nos damos cuenta que el miedo a la muerte está dentro de nuestro corazón. Así como el deseo de la vida, el miedo a la muerte también está allí. Desear la muerte es de poco. Solamente el que está agonizando desea la muerte, no puedo más, no puedo más, desea un moribundo. Pero no puedo más entre esa lucha agónica dentro de su corazón, entre lo que no podía más, pero también ese deseo de ir al cielo. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a descubrir esa frase del miércoles de ceniza, del polvo viene y al polvo volverás. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir ese sufrimiento, ese agregarnos a Cristo para desgregarnos aquí en el mundo. También es una forma para vivir esta dramática profundidad con la ayuda de María, que al pie de la cruz acompañó a su Hijo y nos acompaña a todos nosotros en este camino de inseguridad, de incertidumbre, de sufrimiento, agonales y agónicos, pero que nos permiten vislumbrar el sentido del fin de nuestro sufrimiento con la verdadera victoria de Cristo sobre la muerte. Y por eso, la pasión de Jesús por nuestros pecados, por mi pecado, por tu pecado, es un acto profundo de amor, donde se recupera todo lo que se había perdido en el pecado original de Adán y Eva. Fíjense que Adán no solamente fue infiel a Dios, fue infiel a la mujer también. Perdió la solidaridad con ella, la acusó a Yahvé. Y al mismo tiempo fue infiel a Dios, se reveló con Dios, pero también no tuvo la capacidad de la coherencia, de sentir que también él estaba metido en eso, que no era culpa de la mujer específicamente, sino que esa inducción que la mujer pudo vivir de parte de la serpiente, él la había recibido de parte de la mujer que había quedado seducido por la serpiente. Pero era una forma para desculpabilizarse y no comprender verdaderamente el camino del pecado. Y por eso Jesús dice que él se hizo pecado por nosotros en la boca de San Pablo. Jesús se hizo pecado por nosotros, para ayudarnos justamente a vivir, no solo en la posibilidad de una tentación victoriosa, sino también vivir la situación del pecado, que ya es la muerte, ya es la enfermedad, ya es el sufrimiento, pero en Cristo, con Cristo y por Cristo. Nosotros sabemos que el Señor ha realizado en la cruz el misterio más grande del amor, que es el amor de Dios hecho carne, que es una carne con pasión, muerte y resurrección, y que ha vencido al mundo y al demonio. Nuestros pecados, bueno, muchísimo, normalmente somos mentirosos, normalmente somos altaneros, normalmente somos lujoriosos, somos ávidos, ¿verdad? Normalmente somos materialistas, quien más y quien menos, normalmente somos perezosos, también somos desleales, y caemos también no solo en el pecado por realizar faltas, sino también en el pecado de omisión, dejar de hacer lo que el Señor nos pide para poder realizar en nosotros el camino de la salvación y por no haber cooperado en el camino de la salvación de los demás. También por toda esta cosa, Señor, a ti te han crucificado y por mi falta de cumplir el mandamiento del amor a Dios y al prójimo como a mí mismo. Oración por la conversión Ayúdame, Señor, a convertirme de corazón a ti, ayúdame a sentirte, a compadecerme de tus sufrimientos y de tu cruz, para que pueda reconocer mis pecados, para que pueda acercarme a mis llagas, las que te hicieron crucificar, para que me pueda sanar de mi pecado y salvar mi espíritu para la vida eterna. Y agrego también, y para aprender a tener compasión de las llagas de mi hermano y no asustarme en el momento de la curación y de la ayuda y de la solidaridad. Amén. Amén.